¿Qué he de hacer para olvidarte? Si desde que te fuiste, yo no puedo vivir ¿Qué he de hacer si aunque no quiera Algo me está rondando, hablándome de ti? No me importa si ayer hubo otros para ti Por nuestra noche de amor, te quiero para mí Mi sangre, mi sangre, te esperará para sentir Ya nada puedo hacer, tú eres la mujer Run, 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 run No me importa si ayer hubo otros para ti Hubo otros para ti Por nuestra noche de amor, te quiero para mí Y mi sangre, mi sangre, te esperará para sentir Ya nada puedo hacer, tú eres la mujer 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 La mujer